Las enfermedades degenerativas son en extremo incómodas y dolorosas, de acuerdo con los testimonios de quienes las han padecido. 4. El actor Humberto Dupeyron lleva años con esclerosis múltiple y en muchas oportunidades ha reiterado que la enfermedad ha reducido sus capacidades motrices en un poco más del 50%. En una entrevista que le realizaron en el programa de primera mano, Humberto Dupeyron confesó que había sufrido un accidente vía la causa de su enfermedad. 5. Héctor aseguró que un camión no atropelló cuando se disponía a cruzar la calle. Humberto señaló que el chofer no lo vio porque estaba en silla de ruedas y era difícil que se percatara de que estaba cruzando. 6. Tras estas declaraciones, su hija Natasha Dupeyron habló para los micrófonos de de primera mano y desmintió la historia de su padre. De acuerdo con Natasha Dupeyron, a su papá le gusta bromear sobre su estado de salud y afirmó que inventó la historia de que lo atropellaron para burlarse de su enfermedad y para jugar una broma a los medios de comunicación. 7. Napa Esa Dupeyron señaló inventa cosas a veces. Es por lo mismo de la enfermedad. Que yo sepa no lo atropellaron. Punto punto punto, al contrario, tómenselo como broma. 8. Él se ríe de las cosas, hace bromas. Napa Esa Dupeyron aprovechó los micrófonos para desmentir los rumores sobre una mala comunicación con su padre y aseguró que su hermano y ella pasan mucho tiempo con él. 9. Actualmente Humberto Dupeyron se encuentra en la casa del actor, con información de Grupo Fórmula y de primera mano. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 9. Actualmente Humberto Dupeyron 69. Actualmente Humberto Dupeyron 69. Cook�res 29. Cook본 80. Cook 7. Cook본 82. Cook